ha llegado el momento de despedir a la primer serie original de netflix en español y vaya que supieron darle un adiós muy digno cerrando la serie en su mejor momento así que por si no lo viste hoy te voy a contar la cuarta y última temporada de club de cuervos todo comenzó justo después del final de la tercera temporada en donde los hermanos iglesias tienen prácticamente perdida la batalla contra armando cantú para quedarse con los cuervos ya que le deben muchísimo dinero y tienen todo en su contra la gente los odia nadie quiere patrocinarlos y para acabarla quedan eliminados de la liguilla cuando están buscando ideas para conseguir el dinero que deben aprovechan para incluir la historia de la balada de hugo sánchez y si ustedes la vieron o mínimo se aventaron el por si no lo viste sabrán que ganan ese torneo y consiguen cinco millones de dólares pero no es suficiente todavía les faltan 10 y aunque al principio parecía que se daban por vencidos y venderían el equipo chava tiene una visión con su papá que hace que se ponga las pilas y se vaya con todo contra los dueños corruptos de la liga y los amenacen diciéndoles que los cuervos no se venden y que además van a ganar el título del próximo torneo para restregárselos en la cara para ello primero tienen que solucionar su deuda con cantú y chava arma un plan para chantajear al millonario ricky lamás pero la que en realidad les va a hacer el paro es mariluz que vuelve a la serie para poner los 10 millones que hacen falta a cambio de que la nombren a ella la nueva presidenta al principio los iglesias no quieren pero como no les queda de otra pues aceptan ahora lo que sigue es armar un equipazo para dar pelea en el campeonato que está a punto de iniciar y para ello buscan traer de regreso a uno de los mejores personajes de la serie el gran aitor cardoné que estaba jugando en eeuu y lo convencen de regresar a los cuervos además hablan con eliseo canales el representante que los chingó en la primera temporada pero que ahora será su socio y les ofrece a un jugador llamado email que es ultra mega archi requeterre contra religioso y que parece que no se va a llevar muy bien con la llamémosle mente abierta de aitor pero eso no es todo también el cuerpo técnico necesita refuerzos y después de encontrarlo trabajando en un club de strippers isabel le ofrece trabajo a potro como auxiliar técnico de fede quien como es muy ojo alegre y no le basta con tener tres familias que mantener también se enamora de isabel que al principio no le hace caso pero luego echa la caricia con él según esto por el bien del equipo pero le salió peor porque fede le propone matrimonio ella le dice que no y él renuncia dejando a los cuervos sin entrenador ah por cierto julito también se fue pero al cruz azul y el capitán moisés se largó a las tarántulas mientras tanto chava tiene que encontrar una solución al problema de la transmisión de sus juegos ya que se quedaron sin televisora y empieza a armar un canal propio llamado cuervos tv que al principio tiene un chingo de problemas pero poco a poco irá agarrando forma y se convertirá en una gran plataforma de entretenimiento ya ha iniciado el torneo los cuervos tienen que lidiar con los problemas que se les van presentando email está trabajando en secreto para gaspar el dueño de las tarántulas al que le filtra información y juega mal a propósito para que su propio equipo pierda zombie sigue con sus problemas en el corazón y las visiones que tenía desde la balada de hugo sánchez y lo peor es que no se atiende te has tomado los anticoagulantes la verdad no es que se me quedó luego cuando me los tomo siento como raro como como que no se me para bienvenido al famoso club de los impotentes zombie potro se convierte en el nuevo entrenador del equipo pero no tiene ni idea de lo que está haciendo afortunadamente para él isabel se ofrece ayudarlo y le dice todo lo que tiene que hacer y decir para motivar al equipo y sacarlos adelante aquí llegamos a un momento decisivo en el torneo los cuervos visitan a los pumas en ciudad universitaria a medio partido chava usa al buen hugo sánchez para que invada la cancha y promocione cuervos tv pero todo se arruina cuando potro agarra madrazos a un reportero que lo estuvo provocando y ambos terminan en la cárcel a la salida la prensa le pregunta a chava que se siente ser el dueño del equipo más odiado y él decide aceptar el rol de villano mandando a todos a la chingada y presentando poco después su nuevo proyecto la peste negra pero antes de eso quieres saber cómo estaba potro imagínate lo quieren correr de los cuervos lo bueno es que ahora que viene un cambio de imagen deciden darle una última oportunidad y una cosa diego diego armando tú crees que puedas hacer que tus compañeros se vuelvan inmamables más vale culiado me estás jodiendo si soy argentino en fin aitor prepara el equipo y salen a la cancha como la peste negra partiendo madres a diestra y siniestra y madreando a todo el que se les ponga enfrente pero como potro es en el fondo un tipo de buen corazón taclea a un jugador contrario con toda la intención de que lo despidan y contraten de nuevo a rafa reina el ex portero ex entrenador y ex esposo de isabel que aunque ya va a tener un hijo con otra sigue enamorado de ella y quiere reconquistarla lo malo es que isabel se tomó muy en serio lo de la peste negra y anda apestándose con uno y con otro para llamar la atención de la prensa y hacerle publicidad a cuervos tv después de esto los cuervos empiezan a levantar el vuelo y ganan uno que otro partido pero los problemas extracancha siguen llegando primero les mandan a hacer una auditoría por parte de cuau el nuevo gobernador que está aliado con el dueño de las tarántulas y todas las cuentas de los iglesias quedan congeladas así que no tienen con qué pagarle a los jugadores que se tienen que poner a hacer comerciales para ganar dinero pero todo esto los distrae y empiezan a perder otra vez desperdiciando su oportunidad para entrar a la liguilla cuando pierden el último partido de la temporada contra santos pero esto es el fútbol mexicano y como ya lo hemos visto un montón de veces en la vida real los cuervos todavía se pueden meter a la liguilla con una combinación de resultados que increíblemente se dan y las esperanzas de ser campeones siguen vivas en el equipo ya estando calificados los cuervos se van a un retiro de concentración en donde todo se sale de control cuando email les confiesa que estuvo ayudando a los contrarios durante toda la temporada pero al final todo sale bien los jugadores se unen los exes se reconcilian y los cuervos le ganan al león y se meten a las semifinales al tiempo que pasaba todo esto chava se alía con pati villa para hacer un reportaje en contra del gobernador cuauhtémoc pero no ese no este gobernador cuauhtémoc con el objetivo de meterle presión para que finalice la auditoría y puedan pagarle a los empleados de todas las industrias de las que son dueños lo que nos esperaban era que los de la auditoría empiezan a encontrar evidencias de que se usó dinero del gobierno para comprar aitor en la primera temporada y sólo necesitan encontrar una carpeta que tiene el periodista que odia a chava para mandarlos a la bancarrota así que antes de que se lo chinguen a él chava entra a la casa del periodista para robarle la carpeta y cuando estaban ahí llega de regreso y no se les ocurre algo mejor que secuestrarlo para tener tiempo de pensar qué hacer con él el consejo familiar decide que no hay otra opción más que deshacerse de él pero chava no es ningún asesino y al final lo deja libre a pesar de que eso significa que será pública la historia y tendrán que vender el equipo mientras todo esto sucedía hay uno de esos episodios introspectivos que les encantan a los guionistas para que conozcamos más a los personajes y este se trata sobre la historia de la relación entre isabel y rafa lo más importante es que al final justo antes de que empiecen las semifinales la querida de rafa está a punto de parir e isabel le dice que se vaya dándose cuenta de que esa relación ya no va a funcionar y dejando al equipo sin entrenador otra vez al medio tiempo del partido de vuelta van perdiendo 3-0 en el global contra las tarántulas y parece que todo está perdido pero el único que no se ha dado por vencido es el zombie que motiva a los jugadores para que salgan con todo al segundo tiempo y así los cuervos logran empatar el global a unos minutos de terminar y llegan a la última jugada del partido con un tiro de esquina a favor axel manda el centro hay torre mata desviado pero zombie le mete el pecho a las balas y gol gol de los cuervos con el que aseguran el pase a la final y así todos felices y contentos no pues no porque resulta que tener problemas en el corazón no tomarte las pastillas y recibir un balonazo en el pecho no es buena combinación y zombie está muerto el cuervo con el que alucina le dice que llegó su hora y se lo lleva dando su vida para romper la maldición de la pluma negra así llegamos al último episodio con los cuervos en la final pero en el velorio de zombie y los iglesias forzados a subastar el equipo afortunadamente chava tiene una idea para salvar a los cuervos pero necesitarán la ayuda de ricky lamas para lograrlo y él pide a cambio de su ayuda que le den a hugo sánchez obviamente el buen hugo no se piensa separar de chava pero ricky lamas le ofrece el triple de lo que sea que le estén pagando y resulta que al buen hugo sánchez nunca le pagaron es verdad señor yo no tengo un sueldo como que no tienes un sueldo o sea me estás diciendo que en todo este tiempo nunca te hemos pagado güey y por qué chingados no me dijiste güey porque pues no quería molestarlos a final de cuentas el buen hugo sánchez acepta la oferta sacrificándose para salvar a nuevo toledo después hacen un comercial para motivar a la gente a que adquieran una membresía para que puedan recomprar al equipo y todos sean dueños de un pedacito de los cuervos pero el mero día no es suficiente el dinero recolectado y como última opción le piden ayuda a armando cantú para que ponga el dinero que falta y entren a la subasta la cual ganan y ahora los cuervos son propiedad de la gente de nuevo toledo ah por cierto mariluz que se la pasó toda la temporada prendiéndole el boiler a los directivos pero sin meterse a bañar es arrestada por un delito que cometió hace muchos años y del cual estaba prófuga así que no todo es felicidad el chiste aquí es que los cuervos están en la final y jugarán contra las chivas con quienes pierden la ida 2 a 0 ya en la vuelta chava les lleva uniformes con el diseño original del equipo los jugadores al ver la camiseta de zombi se llenan de valor y salen motivadísimos al partido arrancando el juego axel hace el primero y acerca a los cuervos en el global tiempo después aitor se come a messi y mete el empate global en los últimos minutos axel recibe una falta dentro del área y les marcan penalti aitor es el encargado de cobrar lo y lo mete a lo panenca papá así se acaba el partido y los cuervos de nuevo toledo son los campeones por primera vez en su historia para cerrar chava decide irse a vivir a nueva york con pati villa tiene emotivas despedidas con isabel y con hugo sánchez que también se va a trabajar con ricky lamas es el mejor asistente que ha visto este país y en la primera junta de la nueva cooperativa dueña de los cuervos todos votan por isabel para que sea la presidenta del equipo después hay una especie de escena post créditos en la que vemos un poco del futuro de los protagonistas rafa es ahora dueño de un restaurante axel y aitor se fueron al atlético de madrid hugo sánchez es la cara de un nuevo programa de asistencia digital el ultra conservador del email tiene un hijo gay cuau le cambia el nombre al estadio de los cuervos y le ponen benito el zombie guerrero mariluz sale de la cárcel y se junta con juan pablo moisés se vuelve estrella de cine carmelo le vende mary jane medicinal a los viejitos isabel sigue de presidenta y se junta con uno de los tantos galanes con los que echó la caricia en la temporada y chava se vuelve diseñador de una línea de ropa inteligente en conjunto con la empresa de reciclaje del pepenador y ahora sí con todos felices y contentos termina la cuarta y última temporada de club de cuervos ahora dime tú cuál fue tu momento favorito de esta temporada y quién fue el mejor personaje de la serie si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete deja en los comentarios qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y sigue las redes sociales del canal para que participes en las encuestas y dinámicas que hago de vez en cuando nos vemos